Escorpión Su cañita linda, ven pa' acá Su cañita linda, ven pa' acá Que te llama Chucho, pa' bailar Que te llama el papo, pa' gozar Esta sí es la cumbia juventud La que toca el papo y baila tú Esta sí es la cumbia juventud La que toca el papo y baila tú Música Su cañita linda, ven pa' acá Su cañita linda, ven pa' acá Que te llama Chucho, pa' bailar Que te llama el papo, pa' gozar Esta sí es la cumbia juventud La que toca el papo y baila tú Esta sí es la cumbia juventud La que toca el papo y baila tú Sonido Escorpión 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 Gracias por ver el video.